Y aunque usted no lo crea, uno de los mejores imitadores de artistas de América Latina, el mismísimo Herbert Navarro, estuvo en la lupa con amor. Perdón, en la mira con cariño. ¿Qué tal? ¿Vos? ¿Qué tal? ¿Estabas listo o no? ¿Listo? ¿Ahí vas a estar preparado o no? El de las ocho y media te tocaba, ¿verdad? A mí me toca, supuestamente, en la noche me dijeron, a mí no tengo el horario exacto. Sí, supuestamente era a las ocho y media, ¿verdad? Ocho y media. Ocho y media, aquí se germa en Navarro, ¿verdad? Sí, ocho en Navarro. Ah, ok, perfecto. Pero venía con una molestia, o sea, que no te molestes ni me voy a molestar tampoco. Pero me acaban de informar de que se cancela tu show. ¿Qué pasó? No sé qué pasaría, fíjate, solo me dijeron que tenía avisado de una vez y que se cancelaba de una vez, ¿verdad? Sí, ya te está hecho de una vez y ya pasaría, tu horario se lo pasaría a esta persona, la animación de conductores. ¿Pero qué pasaría o qué? No sé qué pasaría, aparte de lo que hiciste con la habitación del hotel, ¿verdad? Dejarnos la habitación que se va a tener que cancelar también, ¿verdad? Porque ya estaba. Yo hablé con Carlos, y lo que yo le dije a él fue que, ¿cómo se llama? Que me averiguara bien cómo yo hacía, porque supuestamente era una habitación simple. Bueno, me acaban de llamar de una vez, que pareciste que si, bueno, es que tengo que estar allá, ¿verdad? Que si parás de una vez, ¿o qué hacemos? ¿Para cuál? O sea, parás de una vez, el anticipo que te dio. Yo estoy viniendo de Guate. Ah, bueno, nosotros vamos para que nos canceles, como se te canceló el show, ¿verdad? Pues eso, pues, igual te digo, que si se canceló ya no es culpa mía. No, pero igual, pero hay que devolvernos el... Igual, a mí me pidieron... Yo vine de Guate, yo hice gastos ya para... Ah, bueno, entonces yo cumplí, ¿verdad? Entonces solo tienes que nada más devolver... Yo no lo puedo dar, ¿cómo te voy a dar yo algo? Entonces, papá, ¿en qué quedamos? Porque yo estoy viniendo a trabajar, ya si ustedes me están cancelando, ya no es culpa mía. Pero, ¿y el anticipo qué? Eso sería una abusivez. ¿Eso? ¿Cómo va a ser abusivez? Es abusivez. Ustedes me están cancelando el evento, ya no es culpa mía. No, 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 yo no sé cómo hacer, pero... Entonces vamos a la policía. Vamos, entonces de una vez, porque eso es una abusivez, sería algo... ¿Pero es abusivez? Sí, ajá. ¿Hagamos algo mejor? Estamos en... Ahí sí que estamos en las vistas. Sí, está saliendo mal, pero... ¿Pongamos la mano acá? ¿Pongamos la mano acá? ¿Hacer promesa que se va a pasar a partir o no? ¿Pongamos la mano acá? ¿Pongamos la mano acá? Lo que tenemos nosotros para cumplir, que nosotros venimos y ya estuvo. Te cumplimos con vos y ya estuvo. Por favor. Solo acá. Solo. Ahí estamos. Te estás cumpliendo también, ahí está. Yo se voy a... Sí, ¿no? Ya, ya, sí. Yo también, ya. Yo voy a cumplir también, ajá. Ya. Ahora saludemos a la cámara de la mira con cariño. ¡Mijos de la vea! Me ganamos un saludito, mirá. Me regalame un saludito, mirá. Me regalame un saludito, mirá.